CONICTATIL 10.BOR CONICTATIL 10.BOR Que estuvo mas complicada la prueba? El Km 6-7 que es hasta por la mitad Se empieza a complicar un poquito pero bueno, durante todo el corrido la que esta eletata tiene que ser buenisimo Y donde ya dijiste? Donde te sentiste segura? El segundo Km que seguramente llegaria en primer pazar Con cual fue la rival a vencer el Kintin siguió todo el camino? La brasileira estaba muy cerca mio la otra boliviana está muy cerca de la Brasilia también, así que estamos ¿es especial de correr con su hermana? sí, la verdad que sí porque tenemos juntas, nos cortamos un montón las dos entre andas, así que uno siempre quiere que la otra mejore no hay rivalidad entre nosotras, y eso creo que es importante bueno, ¿qué se viene de aquí para adelante? nada, ahora me queda a los 20 kilómetros de mi ciudad, yo vivo en Mar del Plata Argentina, y luego, bueno, el año que viene es el mundial de media maratón en Valencia París con dictativo y es un dobo